Y sean todos bienvenidos una vez más a Halo Tips de Halo Latino TV Así que el día de hoy como pueden ver nos encontramos afuera porque necesitamos de este sol para mostrarles de este producto maravilloso que se los voy a recomendar Ahora con todo esto de las tecnologías siempre estamos buscando de qué manera poder cargar nuestros dispositivos y vamos a utilizar este sol maravilloso para hablarles de este producto Así que comenzamos ya Y si acuerdan que hace unos episodios atrás les había hablado de esta marca ITOM que habíamos comprado ese panel solar que se los voy a colocar por aquí Así que nada más y nada menos que esta compañía ITOM nos ha contactado y les ha gustado ese producto porque nosotros fuimos los primeros que compramos esa versión de panel solar de W80 Así que vamos a hablar hoy de este cargador que nos los enviaron y quieren que hablemos y vamos a descubrirlo vamos a hablar total lo bueno, lo malo Así que comencemos Bueno y aquí tenemos la caja De verdad que me gusta mucho la forma y como ellos diseñaron esta envoltura y no simplemente es una caja que podemos ver obviamente de cartón y que está muy informativa sino que simplemente por este pequeño detalle de verdad que se convierte ya en una herramienta práctica que no podemos botar porque nos sirve como estuche para ya guardar nuestra gran batería portátil solar Entonces bueno, comenzamos ya describiendo acá ya lo que es el producto que sabemos que es 42.000 mAh Tenemos que estar pendiente mucho de esta cifra porque cuando vayamos a conectar algo que se los voy a explicar en este momento ya sea por estos puertos acá universales tenemos que saber cuántos wattage estamos conectando aquí como podemos ver todo lo que trae acá tres puertos USB para conectar un enchufe vamos a llamarlo así tradicionalmente para conectarlo al carro y tres puertos universales de 12 voltios que ya lo vamos a ver tiene también el input para poder cargar solar insisto, ya la caja se convierte en algo muy muy informativo acá aparte los productos que podemos conectar cuánto tiempo nos van a durar cada uno de ellos podemos ver acá si es una nevera ejecutiva una computadora, tablets, celulares hasta una linterna para el camping podemos hacer algo aquí bastante decorativo por este lado y bueno, las instrucciones acá en la parte de fábrica o sea bueno, comencemos ya a abrir esta maravillosa batería comenzamos ya aquí abriéndola aquí trae lo que es el manual de instrucción todos los detalles todo esto soy yo que se los voy a explicar este lado que está acá como siempre todos los productos de ITOM vienen acá con su catálogo de recomendaciones acá y hasta cómo conectarlos dan sus instrucciones aquí tips para poder entonces agarrar esa energía solar y aprovecharla al máximo buenísimo entonces lo encontramos acá esta parte que está aquí es como texturizada como fieltro y miren que solamente aparece el panel general de aquí que aquí nos pueden decir cuánta batería ya está cargada si lo queremos encender y no y por supuesto que aquí vamos a comenzar con esto que es la pequeña caja donde están todas las cosas que viene incluido allí que vamos a utilizarlas en este video de detalle a ver, aquí está podemos abrir sacamos todas las casitas las cositas sacamos que hay aquí bueno, miren esto si queremos cargar esa batería en el carro bueno, este es siempre bastante importante porque si estamos en camping podemos entonces cargar esa batería en este caso si lo queremos cargar en la casa buenísimo también tenemos la opción pero miren este este nos da la opción múltiple porque igualmente podemos tanto como cargarlo como también podemos utilizarlo como salida de corriente miren, podemos enchufarlo en uno de los tres puertos universales de 12 voltios y John ya nos da la opción como si fuese en el auto hay muchos accesorios muchas, en especial esas cavas, esas hieleras que vienen eléctricas para el carro podemos utilizar este puerto para nuestro uso de camping y muchas cosas más que nos dan salida de cenicero como le decimos haciendo 12 voltios entonces volvemos con esta opción de aquí miren, entonces venimos, estaba de esta manera sacamos esta opción que está acá aquí tenemos nuestra batería ven que no es muy grande es bastante pequeña, portátil miren como trae ya la opción esto lo seguimos guardando y trae esta maravilla de batería aquí lo podemos encontrar en el panel principal tenemos el botón de encendido tenemos aquí lo que es el indicador y aquí nos va a decir cuando lo encendemos y cuando no aquí lo tenemos en esta parte que es bastante interesante podemos ver acá que este es un múltiple uso de corriente aquí acuérdate que estamos sacando 110 voltios ya sea para conexión universal o la conexión europea porque vean como tienen las formas para conectar aquí entonces tenemos tres salidas USB 3.0 esto me encantó muchísimo porque muchos de nuestros dispositivos utilizamos el 3.0 de carga rápida tenemos tres y tenemos los que yo llamo los tres puertos de salida universal ejemplo lo que les estaba diciendo de este puerto podemos conectar esto acá y utilizamos el 12 voltios para muchos usos estos puertos de salida los vamos también a utilizar con el panel solar perdón con los accesorios que vienen en el panel solar recuerdan y lo vamos a ver en unos minutos que viene con muchos puertos para computadoras o cámaras para accesorios bueno vamos a utilizarlo también aquí para poder cargar todos esos accesorios por la parte de aquí abajo una base bastante sólida aquí viene para que quede paradita vemos acá esta parte tenemos acá la salida de aire porque tiene un extractor aquí que evita que hace sacar el calor de este producto tenemos aquí lo que es la entrada de corriente ya sea porque lo vamos a cargar en nuestra casa miren lo cargamos aquí chun 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 se carga y tenemos acá lo que es la luz para en esos momentos cuando necesitamos luz en nuestra casa prendemos una vez y tiene la segunda opción que es así y tenemos acá apagado así que no me quiero imaginar cuánto puede durar entonces debe ser muchísimo esta luz con esta batería solar vean lo que es bastante portátil fácil de agarrar los detalles de poder poner hasta nuestros dedos de esta manera son los detalles lo que hacen un producto de excelente calidad estos pequeños detalles miren como está bastante esta manufactura está bien 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 hecha para que respire para que saque todo ese calor porque estamos hablando que son 155 watts que vamos a poder agarrar del sol o vamos a poder tomarlo de energía de la casa aquí tenemos entonces miren cuando es solar lo que les decía vamos a colocarlo un poquito más cerca podemos ver aquí que son 100 watts pero si lo enchufamos en la casa podemos optar a 155 así que tenemos esa opción 42 miliamperios carga solar entonces vamos a ver cómo trabaja esto ya directamente con el panel solar bueno aquí esto es lo que yo les estaba hablando recuerdan que este cargado estos puertos múltiples perdón todos estos accesorios vienen ya incluidos como se los mostré en el video anterior del panel solar miren todos estos puertos que nos van a ayudar para poder cargar cualquiera de nuestros dispositivos profesionales ya sea por computadoras ya sean cámaras fotográficas de video estos son puertos universales que es lo que vamos a hacer agarramos nuestra batería y utilizamos cualquiera de los puertos y podemos cargar allí directamente pero agarramos este cable aquí aquí esta cosa entonces agarramos así y utilizamos este puerto para conectar todos estos diferentes puertos de aquí así que tenemos muchas alternativas para poder cargar ahora ahora cuando es que necesitamos cargar nuestro vehículo igualmente utilizamos acá el puerto utilizamos el cable universal de conexión que está aquí tenemos este bien conectamos de esta manera y con este cable externo podemos cargar nuestra batería del auto o en esta parte que es bastante interesante utilizamos este puerto para cargar nuestra batería con el panel solar así que hay muchísimas alternativas para poder utilizar estos productos ya sea que estás en tu casa ya sea que estás en el camping en el trabajo yo creo que esto es el futuro poder utilizar la energía solar para nuestro uso cotidiano por el momento lo estamos usando en uno que otros momentos para poder hacer algún tipo de trabajo como les dije un camping en alguna actividad en preciso pero yo creo que esto va a ser en un futuro no muy lejos nuestras opciones para cargar las cosas de la casa nuestros celulares las tabletas las computadoras o sea el día a día esto señores y señores es el futuro ahí toma y muchísimas gracias a las personas que siempre nos escriben en AlolatinoTV recuerden nuestra página de Facebook nuestro Instagram y nuestra cuenta de YouTube AlolatinoTV yo los leo todo yo trato de responderle a todo pero son muchísimos así que voy a estar dejándoles acá en la caja de comentarios le voy a estar dejando ahí toda la información que pueda ese link directo para que ustedes puedan comprar su producto y ustedes lo tengan fácil y disponible de verdad se los recomiendo una muy buena batería una muy buena opción que puedes o comprarte para tenerla en tu carro comprarla para tenerla en tu casa en la oficina donde tú quieras recuerden no hace falta que tengas el panel solar para poder utilizar la batería se carga independiente o si quieres entrarte más en la aventura y en lo ecológico trata de invertir también en ese panel solar así que se despide el día de hoy soy Andrés Moreno muchísimas gracias así que vamos a estarnos viendo mañana y